Podré ser tu guardaespaldas esta vez. ¡No es grandioso! Raph encontró el primero aquí, ¿verdad? ¿Tú gritaste como niñita? ¡No! Tal vez. ¿Podemos hablar de eso después? Tranquilito, Polkhead. ¡Tú concéntrate! ¡Todo va a estar muy...! ¡Déjenme, Polkhead! ¿O qué? No tenía que ver eso. ¡Polkhead! ¡Estás bien! ¡Solo son un montón de cables! ¡Ay, sí! ¡Claro! ¡Cables!